Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Este vídeo ya lo hice hace unos meses, ¿por qué? Porque Ubisoft está trabajando desde hace un tiempo, como digo, en una animación para las skins Para que podamos ver las skins como en diferentes juegos, tipo CSO o Valorant Desde hace ya bastante tiempo Bueno, pues como os digo, hace un tiempo ya, publicé un vídeo de una primera versión La cual podíamos ver cómo iba a terminar siendo este tipo de animación para las armas Y es que en el día de ayer se filtró otro vídeo más de una versión más actualizada Una versión mejorada Tengo que decir que no se sabe fecha de cuándo van a acabar metiendo esto dentro del juego No sé por qué me pareció leer, aunque puede ser que me esté tirando un triple Que esto termine llegando 100% en el año 10 Eso ya no sé en qué temporada Pero sí que es cierto que Ubisoft desde hace ya muchos meses Está trabajando en unas animaciones para enseñar las skins de cada arma Eso sí que es cierto Y como bien podéis ver, pues esto es una versión mejorada de lo que vimos en el canal hace unos meses Dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis Como digo, esto ya está en diferentes juegos desde hace mucho tiempo Tipo Valorant, tipo CSGO y demás En R6 y en Rainbow Six no ha estado nunca Y sí que es cierto que mejor tarde que nunca lo terminamos teniendo Así que aquí lo podéis estar viendo Como digo, es una versión mejorada, actualizada Que todavía está sin terminar Por eso la veis medio bugueada Pero sí que es cierto que la irán terminando Y sí que es cierto que esto es, vamos, completamente real Que están trabajando en esto Porque ya como digo, os digo que muchos filtradores se han hecho hincapié En esta animación de revelación de skins para las armas Y vamos, es 100% real, por así decirlo Y oficial prácticamente Que vayamos a tener esto dentro del juego No sé cuándo, ya os digo, no sé cuándo Supongo que en el año 10, no sé en qué temporada Pero lo terminemos teniendo seguro Así que nada, como digo Dejadme aquí abajo en los comentarios Qué pensáis, qué opináis Y esto es, chavales Es un vídeo muy cortito Lo siento, tampoco tengo mucho tiempo para grabar Me ha surgido ahora un problema Que no me puedo quedar mucho tiempo Ni para editar el vídeo ni nada Es lo que hay Pero bueno, quiero dejar este vídeo subido Y quiero dejar este vídeo Para que lo sepáis Para que lo veáis Y para que también Pues en este caso veáis un poco Lo que se viene al juego Dentro de unos meses Dentro de un tiempo No se sabe cuándo, como digo Pero bueno, ahí lo tenéis Así que nada, un placer Y nos vemos en la próxima Chao, chao